Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Ahí te encuentro en lo incerto Caminaré sobre el mar A tu nombre llamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tu y yo soy Hasta el final Tu gracia pone en la tormenta Tu mano, Dios, me guía atrás Manda y temor en mi camino Tú eres fiel y nunca me habrás A tu nombre llamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tu y yo soy Hasta el final O En tu espíritu me guía sin fronteras Estás allá de las paredes A donde tú me llames Y tú me llevas más allá de lo soñado No me puedo estar confiado Al estar en tu presencia En tu espíritu me guía sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Y tú me llevas más allá de lo soñado A donde puedo estar confiado Más allá de tu presencia A donde tú me llames En tu espíritu me guiaré En ti mis ojos fijaré Ante la mesa descansaré En tu poder En tu espíritu me guiaré 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 Gracias.